Junditjio Johansson repite mandato. El actual jefe del Estado de Islandia resultó reelegido en los comicios presidenciales que tuvieron lugar el sábado. Johansson acumuló el 92,1% de los sufragios y su rival Goodmunder Franklin Johnson obtuvo un 7,8% de los votos según el resultado definitivo hecho oficial este domingo. Estos datos son muy significativos. El resultado de estas elecciones, para mí, supone la prueba de que mis compañeros y mis conciudadanos aquí en Islandia han aprobado la forma en que he gestionado el cargo. Me han concedido un nuevo mandato para que siga con mi labor, del mismo modo en que lo he hecho durante los últimos cuatro años. Alrededor de 250.000 islandeses, casi un 70% de la población total del país, podían ejercer su derecho a voto. Goodmunder Franklin Johnson logró el apoyo de 12.797 votantes frente a los 150.913 electores que respaldaron a su adversario político. Los comicios, que han registrado un 66,9% de participación, se han celebrado bajo la influencia de la COVID-19. En los colegios electorales se aplicó una distancia de dos metros y se distribuyeron guantes y gel desinfectante.